La británica de él comienza a plantarle cara a Pablo Alborán. Aunque el joven malagueño sigue dominando la lista de los discos más vendidos en España con En Acústico, las superventas británicas han remontado posiciones esta semana hasta la segunda plaza con 21, el disco más vendido en todo el mundo durante el pasado año. En Acústico, el segundo álbum de Pablo Alborán continúa en el número uno del ranking que elabora semanalmente ProMúsica E, con tres discos de platino en su haber, mientras que su disco debut, con cuatro discos de platino, cae hasta la cuarta posición. En segunda posición, con dos discos de platino, Adele y su 21, que llega desde la cuarta tras 51 semanas en la lista de los 100 discos más vendidos de España, y acompañado de su primer disco, 19, en la plaza 16. Mientras, Sergio Dalma con Vía de Almados ocupa la tercera plaza. Julio Iglesias, con uno, se conforma con la quinta posición una semana más, seguido de Amy Winehouse, con Lioness, Estopa, con 2.0, Manolo García, con Los Días Intactos, el dúo dinámico, con 50 años, Somos Jóvenes, e Il Tivo, con Wicked Game. En la lista de canciones, las cuatro primeras posiciones permanecen inamovibles. Michelle Teló, con Aiseu Tepego, Pablo Alborán, con Perdóname, Rihanna y Calvin Harris, con We Found Love, Adele, con Someone Like You, y cerrando el top 5, Juan Magán, con No Sigue Modas. ¡Suscríbete al canal!